Le cedemos la palabra a la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Camila Persat Vicesar. Gracias, Presidenta de la República de Panamá, Presidente de esta séptima Cumbre de las Américas, Distinguidos Jefes de Estado y sus respectivas delegaciones, Secretaria General de la OEA y otros grupos e instituciones regionales, Distinguidas Señoras y Señores, todos. Muchas gracias por esta oportunidad y permítame tomarme un momento, Señor, para agradecer a su excelencia al Presidente de Panamá y a su gobierno y al pueblo de Panamá por la cálida bienvenida y hospitalidad que se nos ha brindado durante nuestra visita aquí en Panamá. Su Excelencia, permítame agradecerle a usted y a la Primera Dama por lo que realmente fue una experiencia maravillosa anoche cuando visitamos la primera ciudad de Panamá y vimos la recreación de su historia. Hoy hablamos mucho de la historia y creo que el habernos llevado allí anoche fue un recuerdo maravilloso de las luchas y los problemas que han enfrentado todos nuestros pueblos en el pasado. Me parece que estamos bendecidos por ser testigos de un momento tan histórico como este aquí en la Ciudad de Panamá. La invitación de nuestro colega, el Presidente Raúl Castro, por primera vez, es algo que sé que los que estamos aquí a la mesa hemos luchado por lograr desde hace mucho tiempo, hemos abogado por esa causa, la causa de Cuba, para que sea admitida a la familia de las naciones, a la familia de la Cumbre de las Américas. Así que la presencia de Cuba aquí hoy es testimonio del hecho de que no solamente hemos pasado una página importante de los libros de nuestra historia, sino también la importancia del diálogo. Por lo que quiero prestar tributo y honrar al Presidente Castro y al Presidente Obama, porque esto será parte del legado que ellos nos dejan como los líderes que en sus respectivos países pudieron lograr este momento histórico y todos nosotros los testigos de algo que ha sido verdaderamente importante. Pero aún en estos momentos, al hablar de este evento tan histórico, al ver que se reúnen todas las naciones por primera vez en esta parte del mundo, en el hemisferio occidental, en las Américas, también hemos sido testigos de otra parte importante, de otra fractura, otra escisión, otra área, digamos, que nos da motivo de preocupación. Así que si bien celebramos el poder compartir ese momento con el Presidente Castro, con Cuba, creo que debemos todos también recordar que nuestro vecino y amigo en Venezuela ahora ha sido colocado en una situación muy difícil. Y si miramos allá arriba, a ese tablero, vemos que está Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pero nosotros del Caribe, del Caricom, somos las escaleritas, si ven. Estamos justamente en la costa de Venezuela, Trinidad y Tobago, y luego siguen los pasos que nos llevan directamente hasta llegar a los Estados Unidos. De manera que ayer, o antier, que estábamos en Kingston, Jamaica, en la cumbre del Caricom y Estados Unidos, y dije allí al Presidente Obama que el Caribe es como la cuarta frontera, y efectivamente es la más porosa de la región, y es la que conecta a los dos grandes continentes del hemisferio occidental. Así que celebramos, pero como dijo la Presidenta de Argentina, esa celebración viene junto con, o casi simultáneamente con la noticia de nuestro amigo y vecino de CELAC, de la Comunidad de las Américas, con respecto a esa orden ejecutiva contra Venezuela. Y como dije antes, lo que ha sucedido con Cuba y Estados Unidos ha sido el resultado del diálogo, y un diálogo que quizá duró mucho tiempo, pero fue diálogo. En otras palabras, yo no vi bombas ni nada que quiso invadir a Estados Unidos, o viceversa, pero continuó la lucha con las voces de los pueblos y las voces de los líderes de la región. Lo que pido entonces en este momento, Presidente Maduro, es que colectivamente alcemos nuevamente nuestras voces, e individualmente como naciones de la región, volvamos a alzar nuestras voces contra esta orden ejecutiva, que por cierto usted nos recordó, hubo una similar que luego fue seguida de una invasión. Hubo una orden ejecutiva similar en la historia que fue seguida de una invasión. Así que si bien es una orden ejecutiva que está en papel, que no ha sido una declaración de guerra ni un acto alguno, sí nos lleva a gran preocupación. Y hago estos comentarios iniciales, porque pienso que después de haber escuchado al presidente Obama y al presidente Castro y al presidente Maduro, justo antes de hablar usted pensé, esta cumbre ha indicado cosas muy positivas con la presidenta de Argentina, y luego venimos nosotros del Caribe, en donde solemos decir que cuando los elefantes juegan y bailan, la grama queda destruida, y cuando los elefantes bailan y cantan, se destruye un poco la grama, y nosotros somos con la grama en el CARICOM. Somos pequeños países muy independientes, pero muy a favor de la democracia y el Estado de Derecho. Creemos inherentemente en la soberanía de las naciones, y por lo tanto estamos junto con usted, presidente Maduro, por su soberanía y por la autodeterminación y el derecho de sus pueblos a ser regidos como ellos quieran. Y pido que todos aquí alrededor de la mesa, al hablar y creer en esto, hagamos lo que nos toca hacer en este momento, ahora que empieza esta orden ejecutiva, que hablemos y que hagamos lo posible para que se elimine esta orden. Porque como los que estamos en el CELAC, que creo que somos 54, 53 naciones en CELAC, ya hemos firmado la declaración en ese aspecto. El CARICOM representa a 14 de las 33 naciones, o sea que somos casi la mitad. Y en esta cumbre de las Américas de las 35 naciones, las únicas dos más que se han agregado al CELAC serían nuestro buen amigo, el primer ministro Harp de Canadá y el presidente Obama. De manera que de las 35 que estamos aquí representados hoy, 33 han dicho que este decreto es innecesario y debería retirarse. Y trabajaremos para lograr eso. Y CARICOM tiene una voz muy fuerte. Somos casi la mitad del CELAC y casi la mitad de la cumbre de las Américas. Así que si bien somos pequeños parecitos, tenemos una voz unida y fuerte sobre esto. Sé que tenemos poco tiempo y se ha dicho ya mucho. Solamente permítanme hablar del tema de la prosperidad con equidad y el desafío de la cooperación en las Américas, que me parece que es uno de los desafíos, el desafío de los elefantes, como digo, en cuanto a lo que está sucediendo en nuestras propias naciones y nuestro derecho a la soberanía en nuestras naciones. Y hay otras áreas que creo la Presidenta de Argentina se refirió a uno de los grandes desafíos de la región de las Américas desde el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana. Todos sabemos los desafíos que enfrentamos allí. En nuestras pequeñas naciones, ahora estamos pasando a ser uno de los países con mayor número de homicidios en América Latina, los países de ingreso mediano y bajo en el Caribe. Por ejemplo, tenemos las tasas de homicidio más altas de cualquier región en desarrollo. La proporción más alta de homicidios con armas de fuego, según las estadísticas mundiales y las estadísticas de la prevención de la violencia que se publicó en el 2015 en Ginebra, que nos coloca como los países que tienen el mayor número de delitos cometidos con armas. Cuando sale la bala de la arma, no tiene amigos y no somos inmunes a esa realidad. Y es por los desafíos del comercio ilícito de armas pequeñas que nosotros pedimos, perdón, que anunciamos el tratado del 2014, un tratado que es una victoria para la comunidad internacional. Porque si bien las armas de destrucción masiva durante las guerras y en otros momentos pueden ser las armas clave, para nuestros Estados-naciones son las pequeñas armas las que ocasionan el mayor número de muertes en la región. De manera que vimos con beneplácito ese tratado, sin embargo, muchas las naciones aún no la han firmado. Y yo les ruego a aquellas que aún no han firmado el tratado de armas que lo hagan. Es más, quisiera agradecer al presidente de México y a sus funcionarios porque aceptaron actuar como la secretaria provisional del tratado de armas. Y aquí en Trinidad de Tobago, nosotros tuvimos la primera reunión preparatoria para la primera conferencia de Estados Partes en febrero de este año. Hemos ofrecido la candidatura de nuestro país y abogo por ello. Trinidad de Tobago ha ofrecido ser la secretaria del tratado de armas y lo hacemos conscientes plenamente de que somos un pequeño Estado, una nación de la región, pero conscientes, como digo, de que debe haber un cambio en los acuerdos geoespaciales, quiere decir que no deberíamos seguir colocando todas nuestras instituciones en otros hemisferios. Por lo tanto, ofrecemos a Trinidad de Tobago como un nuevo espacio para la Secretaría del Tratado de Armas y pedimos que ustedes gentilmente consideren esto en sus países y le den su apoyo. El CARICOM ya nos ha dado su apoyo. Y hay otros temas, por supuesto, pero voy a ahorrar el tiempo, la salud, la educación. Creemos firmemente, como lo han dicho ya muchos y lo seguirán diciendo, que la educación es el único pasaporte que nos sacará de la pobreza. Es el único pasaporte que nos sacará de la pobreza. Y si hablamos de equidad, entonces debemos considerarlo más y dedicar más de nuestro PIB en la educación. La educación es la única llave que nos dará una mejor calidad de vida. Por lo tanto, en la región, si consideramos los desafíos y los obstáculos en cuanto a la destrucción equitativa de la riqueza, la educación debe desempeñar un papel clave. En Trinidad y Tobago, estamos felices de decirles que en este mismo momento hemos logrado educación primaria gratis, universal, educación secundaria universal, gratis, y ya hemos llevado más allá nuestro objetivo de la educación terciaria del 2015, así que tenemos ahora que creo que son como 60-69% en la educación terciaria. Y por supuesto, una promesa que hice en mis conversaciones con el electorado de darle una computadora laptop a todos los niños de la secundaria, me enorgullece decir que todo alumno del sistema secundaria, todos tienen ya computadora, porque debemos preparar a nuestros jóvenes para la competitividad de este entorno mundial. Deben conocer la tecnología y deben hacerlo con las computadoras. Antiguamente, el primer ministro de Trinidad y Tobago decía que el futuro de las naciones está en los bultos escolares de los chicos. Hoy digo que no, que el futuro de nuestras naciones está realmente en las computadoras que están en los bultos escolares de nuestros alumnos. Así que la educación son la atención médica, las ENTs, las enfermedades no transmisibles. Nos comprometimos en la cumbre de Puerto España en Trinidad en el 2009 de que debíamos prestar especial atención a las ENTs. Y esto es porque cuando vemos las estadísticas reconocemos que las ENTs son responsables de más de 38 millones de muertes al año en las Américas y que se calcula que solo 81% de todas las muertes de América Latina y el Caribe serán causadas por ENTs para el año 2030. Una causa de gran preocupación para todos. Trabajemos juntos. Creo que lo que enfrentamos ahora debe ser un esfuerzo más concertado no como naciones individuales sino como región en educación, en energía, en seguridad y por supuesto en gobernanza en la región. Señor Presidente, quiero agradecerle una vez más a usted y permítame un minuto más para expresarle nuevamente nuestra preocupación a la Presidenta Bachelet por los desastres que enfrentan a ella y con esto le agradezco muchísimo al señor Presidente. Muchas gracias a la Primera Ministra Camila, Pesad y César y por sumarse a ese mensaje que se ha mandado todos, hemos mandado a la Presidenta Bachelet y a los hermanos de Chile por las afectaciones. Gracias.